Mi nombre es Emanuel Murillo y soy ingeniero de Software Senior. En Acure nos dedicamos a escuchar, entender las necesidades del cliente y llegar a una solución donde siempre todas las opiniones son bienvenidas y junto al cliente tenemos ideas frescas que ayudan a resolver sus problemas. He estado en varios equipos, desde pequeños startups hasta grandes equipos en empresas consolidadas, en e-learning, en fintech, transporte y hasta salud. Por eso he aprendido sobre distintos modelos de negocios y todas sus aristas. Siempre me sorprende la calidad de personas y profesionales con los que trabajamos día a día, tanto de acá de Acure como los equipos de los clientes con los que trabajamos, verlos en acción, viviendo problemas, en problemas pequeños y proponiendo soluciones.